Espormime es una empresa familiar, somos la tercera generación, la que estamos al frente de ella y nos dedicamos a la fabricación de muebles de interior y de exterior, con un alto componente artesanal. Hemos pasado de ser una empresa tradicional a una empresa vanguardista. La materia prima es muy tradicional, es una materia prima que viene de siempre, ha sido nuestros orígenes, nuestra genética y entonces eso es algo que le hemos dado una vuelta con el tema del diseño, con la mano de diseñadores y también con el cambio de las técnicas de producción. Cada pieza o cada diseño tiene su historia detrás, su historia con la mano de un diseñador que te ha aportado, que te ha dicho y él también, en cierta manera, se ha enriquecido. Espormime es un claro ejemplo de evolución en el diseño. Exportamos el 70% de nuestra producción y nuestros muebles están en los cinco continentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!